El porcentaje de Canon también está destinado a proyectos de investigación científica. Cuando las mineras se vayan, ¿cuál sería el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos? Muchas preguntas respondidas por una nueva manera de ver la minería. Minería de Todos. Juntos trabajando por un país mejor. Ingresa a www.mineriadetodos.com.p